Momento de presentarles esta melodía que llegué a trabajar hace más de 20 años en alguna de las veces que tomaba el micrófono de sonido Cóndor. Una melodía que es de mi gusto, una melodía que llevo en el corazón, una melodía que está entrando en el gusto de las nuevas generaciones de aquellos que comienzan con ese movimiento de los sonidos. De verdad que me da mucho gusto porque ahí se lo dedico. A todas las seguidoras de los juniors, levanten la mano a las seguidoras de los juniors, sinceramente. Para todos ustedes, con todo el cariño de la sangre nueva de los sonidos en México. Señoras y señores. Se la quiero dedicar al Corimo Chamele. Allá afuera, recuerden que el bajón terminando el evento con las quesadillas de Corimo Chamele. Vamos a ver dónde se llama. ¡Alex Latina! ¡Ay no más! Están bailando las mujeres. Están bailando las mujeres. Que ninguna niña se quede si bailar, mira. ¡Edgarito Velázquez! ¡Haz famosa guarachita Reyes! Hoy confieso que soñé y que también te amé, que de día y de noche te besaba. ¡Qué bonito se va a ir a ir a ir a la luna que alcance, que una flor te regalaba. ¡Que se escuche perro, mira! ¡Ahora! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Que sufri tanto por ti y que lloraba sin parar y que mis ojos parecían! ¡Mis ojos parecían normal para el salserí de la salta! ¡Dale salserí! ¡Ahora! ¡Uribe! ¡Alla la chamisanza! ¡Aa! ¡Aa! ¡Dale! ¡Te soñé! ¡Yo te soñé! ¡Yo te soñé! ¡Dale! ¡Dale que ese baile chulo! ¡Ella se llama Canecito Ojeda! ¡Dale! 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 ¡Y el socio de la pana! ¡Y Karencitos Ojeda! ¡Dale papi! ¡Ay separa ese elección el monstruo! ¡Para el cenizo! ¡Toda la banda de la cuarta de Panaderos! ¡Amamás de la noche! ¡Y la Yanis Yanis! ¡El Chavo Ordena! ¡Adrianita Padilla! Y la página oficial de los club de Vanya en la Ciudad de México Hoy confieso que lloré Cuando me desperté Que el dolor tenía todavía entre mis manos Que la luna te cruce Te regalaba Y que poco a poco te metí Para ir ahí, el frío de los remédios Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que con tu amor A través de tu piel Se llaman los corazones de papá Yo lavo a corazones Yo te soñé Yo te soñé ¡Llévate la paz! Ahí se pone el cenizo Todo el mando de la cuerda de panaderos Oye, pero que se van a ir a... Dale, mi niño Llévate la videofilmación de raras Para ventas y ventas, señores, que te ves Ya se van a ir a la cita Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor Dice, dice A través de tu piel Y que volaban corazones de papel ¡Llévatela! Te soñé Yo te soñé Ahora Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore ¡Ah no, no, no! Que se abra la rueda ¡Sí! Que separamos Ninja, Cindy, Karen Laurita Y Lupita Llegan los amigos Marta Pepino ¿A quién se lo dedicamos? Todo a tan gauste ¡Belencito! Que la flor más linda Yo te doy Un solo me de papel Esta es la casa de naçanza Mi chiname ya Porque yo sufrí tanto por ti Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantía Y que conocí a través de tu piel Y que volaba corazones de miel Yo te soñé Yo te soñé ¡Dale papá! Ella se llama Karencita Ojeda Y Dana La doble D Lani y Dana ¡Oh my God! ¡Ay, se para Laina! ¡Dana que se me la chonó! Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantía ¡Dale mi rey! Y que conocí el amor ¡Dicen! A través de tu piel ¡Ahora! Y que volaban corazones de papel Los escucho, dicen Yo te soñé Yo te soñé ¡Dale mi rey! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Dale mi rey! ¡Dale con ese amorcito! ¡Que llore! ¡Dale! ¡Oye! Te confieso vida que soñé Corazones del papel Que de día y de noche te besé Corazones del papel Que la luna toda te alcan Se llama los corazones de papel Corazones del papel ¡Aye! Que la flor más linda yo pedí ¡Y su forma en el salsa! ¡Árenlo! ¿Y quién sigue soltero? Que levante la mano ¡Dale papá! Ya llegó el latagulfo ¡Razajondo! ¡Dale mi niño! Corazón, corazón, corazón del papel Corazones del papel Que de día te diga entre tus manos Corazón, corazón, corazón Confieso amor que Organización contó Corazones del papel Corazones del papel Corazones del papel ¡Hey mi amor! ¡Cómo te quiero! ¡Qué chunada mi rey! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! 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 Magia y calidad en video Filmaciones Vargas Filmaciones Vargas Filmaciones Vargas Gracias.